Décadas frente a los micrófonos y en los escenarios de teatro, cine, radio y televisión. Empezó a los cinco años como actriz de doblaje. Es Sofía Álvarez. Hacer papeles lo más diferentes que sean estos. Y abocarme a hacerlo de esa manera y que no se parezcan unos a otros. Entre más géneros a borde uno tenga la posibilidad de hacerlos, pues eso es lo que nos da, como dicen, que te gastes los zapatos en el escenario. Es lo que te da la experiencia. Muchos la conocieron prestando su voz en series como Señorita Cometa y En la tribu de Brady. También por ser la voz de Charlie Brown. Inolvidable en su programa donde transportó a generaciones enteras a mundos mágicos de dragones, castillos y princesas. El Canal 11 nos acogió, el programa lo empezó María Luisa Alcalá y Patricio Castillo, los dos ya no están con nosotros. Y luego me quedé yo. Y ahí fue donde todavía se recuerda el nivel de recordación que tiene la gente desde mí contando cuentos. Ha formado parte de títulos de gran renombre en la cinematografía mexicana, ya sea delante o detrás de cámaras. Destaca su trabajo como productora de Rojo Amanecer. En teatro ha tenido una importante labor de décadas como actriz y como productora. Destacan sus participaciones histriónicas en obras como Los monólogos de la vagina y Aquel tiempo de campeones. Sofía Álvarez se presenta los miércoles y jueves a las 20.30 horas aquí en el foro Shakespeare en la obra Los perros. Estará hasta el próximo 11 de julio. Noticias 22, José Antonio Hernández.